Algunos detalles de la obra, sobre todo datos duros y pasar a los que tienen más que decir acerca de lo artístico de este proyecto. Me gustaría contarles una anécdota antes que nada, porque la verdad, si ahora entenderán más el proceso de este espectáculo y cómo surgió, sí quiero decirles que de alguna forma la prensa mexicana fue premonitoria, hizo la premonición de este espectáculo, porque en el 2007, cuando hicimos la reunión de Soda Estéreo, alguna portada de un periódico mexicano amaneció diciendo Soda y Circo, porque también estrenaba un acto del Circo del Sol, que me parece que era Quinao. Así que la primera vez que se mencionó la palabra Soda y Circo fue en el 2007 aquí en México. La pista del Palacio de los Deportes, cuando hacemos conciertos, que está la gradería y solamente la pista sin sillas, que caben 3 o 4 mil personas, aquí cabrán un poco menos, porque el escenario se mete al público, por así decirlo, entonces la capacidad es un poco menor, pero tenemos esta zona de admisión general. Esto, insisto, para que el espíritu del espectáculo sea un poco este aire a concierto. Quiero decirles también que si bien está hecho para arenas, y hay arenas más grandes que otras, y en este Palacio de los Deportes de repente podemos tener hasta 20 mil personas, este espectáculo está pensado y está hecho para una capacidad máxima de seis quinientos, seis mil, seis mil quinientas personas. Maravilloso, pero también ha sido un viaje donde conocimos al equipo creativo que trabajó en un proyecto liderado por Michel Lapris, que es el director de obras del Circo como Curious o La Última Gira de Madonna. También la directora de creación, que se llama Atención. Entonces, con ese equipo increíble, Dominique Lemoye, que es la vestuarista, emprendimos este viaje que nos llevó a Marzo de este año a estrenar la obra en Buenos Aires. Para que sea una idea, es la primera obra del Circus Soleil que tiene gente parada en el campo. Como lo comentaba Jordi, es un son, es donde va a haber gente parada como un concierto. Esa fue una idea de los Soda que llevaron a... Nosotros querríamos que el público, que el público siempre fue parte de Soda Estéreo, sea parte del espectáculo. Entonces, es la primera vez que el circo se anima a hacer eso. Y aparte de eso, para que se den una idea, el equipo de trabajo de gira son 80 personas, de las cuales 35 son artistas. Una mexicana que trabaja con nosotros, de Tabasco, que es una de las artistas del show. Centra, Tabasco se llama. Y el equipo está... son 22... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que hace una actividad que se llama Hair Suspension. Es en un acto que se llama Luna Roja. Ella hace una... toda una coreografía y se suspende del pelo, del cabello. Es un jefe de producción mundial del Sin Soleil. Y él, después de una charla telefónica, nos invita a Montreal a que le contáramos un poco más de lo que era Soda Estéreo. Ellos no tenían ni idea de lo que era Soda Estéreo. Entonces, fuimos a contarles y les mostramos toda la vida de Soda Estéreo. Los años, los pelos. O sea, era muy divertido ver en los slides cómo iban cambiando de pelo. Así, pelo, 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 pelo. Bajaba el pelo. Y todos los discos iban cambiando y todas las etapas. Pero también era un gran desafío porque el circo había trabajado con cuatro artistas a nivel mundial. Había trabajado con Elvis Presley, había trabajado con los Beatles, había trabajado con Michael Jackson. Tres artistas. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Entonces, el circo hizo una especie de pequeña encuesta adentro del circo y llamó a todos los empleados latinos que trabajan en Montreal, tienen una gran oficina y llamaron a los empleados latinos para que querían hacerle una pregunta. Obviamente, los empleados latinos pensaron que los iban a deportar directamente porque los juntaron a todos y dijeron, bueno, les vamos a hacer dos preguntas. Sí, dos palabras, a ver quién la conoce. Las palabras son soda estéreo. Y todo el mundo no solo levantó las manos, sino que se empezó a abrazar y a llorar porque decía, ¿qué quiere decir que nos pregunten eso? Bueno, ahí empieza toda una historia que nos llevó tres años realizarla. Estos tres años han sido un viaje maravilloso, pero también ha sido un viaje donde conocimos al equipo creativo que trabajó en un proyecto liderado por Michel Lapris, que es el director de obras del circo como Curious. Y felices de lo que está pasando, felices de lo que pasa con la gente, en el espectáculo, de lo que pasa cuando nos sumergimos en el mundo de soda todavía. Así que, nada, estamos dispuestos a... Acá vinimos a contestar las dudas que ustedes tengan o no podamos resolverle. Bueno, no sé cómo lo van a manejar. Escuchar la música como suena en la obra, inclusive hecha especialmente en el estadio, a ese volumen. Ya eso con la banda no iba a pasar. Así que creo que el musical, el espectáculo que estamos haciendo con el circo en ese sentido, tiene esa propiedad también. Así que, nada, la perfección yo creo que ya de soda ya llegó a su punto máximo y nadie persigue ir más allá de eso, sino hacer uno, de alguna forma, celebrar todo eso que vivimos y que hicimos. Sí, paralelamente, a ver, nosotros... Primero, el trabajo que hicimos con el centro fue un trabajo muy largo, que fue pasando por diferentes etapas y momentos, desde emocionales, de comprensión realmente de lo que se trataba el trabajo, porque había que adaptar los temas de soda a los requerimientos de Michelle, basados en el tiempo, en cuanto a cuál iba a ser la acrobacia. Entonces, tuvo todo un proceso que fue muy largo, pero a veces la gente me dice, ¿y cómo hicieron? Y la verdad es que, ante todo hay que entender que soda exterior éramos tres, trabajábamos los tres, los temas salían de la sala. O sea, lo que nosotros hicimos, en definitiva, en ese estudio, fue seguir trabajando como trabajamos siempre. Si tenemos que ver lo que pasó en Buenos Aires, obviamente había cierta cantidad de fechas que estaban tomadas y después, obviamente, debido al éxito que fue teniendo la obra, se tuvieron que ir agregando más. La verdad que esa clase de detalles tan puntuales de fecha, entrada, salida, cuántas se pueden agregar, no es algo que creo que nosotros estemos tan al tanto, ¿no? Sí, de todas formas creo que es algo que se está todavía armando y va a tener que ver seguramente con la repercusión. Y México es el último país de este año que, justamente, para tener margen, me decían, como para agregar fechas hasta fin de año y todo eso fue una buena fecha en el lugar. Escuchar la música como suena, en la obra, inclusive, hecha especialmente, ¿no? En el estadio, a ese volumen. Bueno, ya eso con la banda no iba a pasar. Así que creo que el musical, el espectáculo que estamos haciendo con el circo en ese sentido tiene esa propiedad también. Así que, nada, la perfección yo creo que ya de Soda ya llegó a su punto máximo y nadie persigue ir más allá de eso, sino hacer uno, de alguna forma, celebrar todo eso que vivimos y que hicimos. Sí, paralelamente, a ver, nosotros, primero lo del trabajo que hicimos con Centro fue un trabajo muy largo, que fue pasando por diferentes etapas y momentos desde emocionales, de comprensión realmente de lo que se trataba el trabajo porque había que adaptar los temas de Soda a los requerimientos de Michelle basados en el tiempo, en cuál iba a ser la acrobacia. Entonces, hubo todo un proceso que fue muy largo, pero a veces la gente me dice, ¿y cómo hicieron? Y la verdad es que, ante todo hay que entender que Soda a Tegu éramos tres, trabajábamos los tres, los temas salían de la sala. O sea, lo que nosotros hicimos en definitiva en ese estudio fue seguir trabajando como trabajamos siempre. La primera obra del ciclo Soleil que tiene gente parada en el campo, como lo comentaba Jordi en Zoom Song, es donde va a haber gente parada como en un concierto. Esa fue una idea de los Soda que llevaron a... Nosotros querríamos que el público, que el público siempre fue parte de Soda Estéreo, sea parte del espectáculo. Entonces, es la primera vez que el ciclo se anima a hacer eso. Y aparte de eso, para que se den una idea, el equipo de trabajo de gira son 80 personas, en los cuales 35 son artistas. Una mexicana, que trabaja con nosotros, de Tabasco, que es una de las artistas del show, Sandra Tabasco se llama. Y el equipo está... Son 22... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que hace una actividad que se llama Hair Suspension, en un acto que se llama Luna Roja. Ella hace una... Toda una coreografía y se suspende del pelo, del cabello. Y... Básicamente son 22 contenedores, montar esto en arenas, como el Palacio de los Deportes. Necesita un techo que aguante 50 toneladas. O sea, es una producción muy, muy grande. Los Soda, desde hace dos años, emprendieron también el trabajo de remezclar toda la música, para lo cual tuvimos que rescatar todos los masters originales, los multitracks que estaban en cinta análoga, digitalizarlos todos, y ellos volvieron a trabajar en la música, para crear una banda. Y la verdad que ha sido un viaje, como les decía, maravilloso, que en marzo lo estrenamos en Buenos Aires y estaremos así finalizando. Lo decíamos antes de que estrenáramos, y la verdad que fue una sensación muy... Sigue siendo el honor, ¿no? Porque ya le voy a haber ido unas 6, 7 veces a ver la obra. Me encanta, cada vez me gusta más... Mezclarnos y ver un espectáculo ideado por los Soda, digamos, mezclado con el público, ¿no? Al lado de ellos. O sea, así como una persona al lado mío, una otra, y viendo las reacciones, inclusive en muchos momentos reaccionando, poniéndonos a adelantar con ellos. Algo que no pasaba cuando uno estaba en el escenario. Es algo magnífico y es lo que nos toca ahora, ¿no? Es buenísimo. Sí, fue una forma de entender cosas que nosotros sentíamos desde este lado del escenario. Poderlo evidenciar desde el otro fue muy emocionante. En mi caso particular yo necesité unos días para desconectarme del proceso en el que veníamos trabajando. Y con esto quiero decir que cuando vos vas y los primeros dos días que fui a ver el show era todavía muy reciente el estreno. Todavía estaba mirando, uy, no, uy, esto podría estar siempre tratando de cambiar algo. Días después volví a ir y ahí ya me pude conectar mucho más con lo que estaba pasando con la gente. Y la verdad que lo que pasa es mucho más, creo, que de lo que nosotros esperábamos. Porque nosotros cuando hablábamos con la gente del circo en Canadá ellos veían los videos y nos decían pero esto es así siempre, ¿no? Había las gigas y la gente. Trabajábamos los tres, los temas salían de la sala. O sea, lo que nosotros hicimos en definitiva en ese estudio fue seguir trabajando como trabajamos siempre. Las decisiones siempre fueron tomadas a tres. Entonces, obviamente que por momentos había situaciones donde nosotros emocionalmente extrañábamos a Gustavo o pensábamos, che, ¿qué hubiese pensado de esto? Pero la realidad es que no era que dijimos y ahora qué hacemos que no está Gustavo. Obviamente que nos hubiese encantado que esté. Pero entendiendo y reconociendo la situación creo que hubo dos cosas muy importantes. Trabajamos con muchísimo respeto sobre nuestra propia música. Si bien hay muchas cosas que se hicieron siempre fuimos muy respetuosos de nuestro legado. De que lo que se vaya, lo que se fuese a escuchar fuese fielmente un Sodaterio como lo fue siempre. Y por otro lado, teniendo la apertura musical y mental que siempre tuvimos, ¿no? Porque Sodaterio fue una banda que siempre se desafió a sí misma. Y eso está representado en algunos pasajes de la obra. Entonces, la realidad es que, como dijo Zeta, la perfección musical ya se había alcanzado en todo caso. Nosotros siempre pensábamos que la perfección estaba un paso más adelante, ¿no? Por eso éramos tan ambiciosos con lo que hacíamos. Pero esto no fue recrear, esto fue rearmar los temas trabajando, como te dije, repetuosamente sobre nuestra historia. Había las gigas y la gente saltando en México, Buenos Aires, Chile. Dicimos, sí, esto pasa siempre. Entonces, prepárense porque esto posiblemente pase. Y la verdad que es una fiesta. Uno va a ver el séptimo día y la gente, amigos que van y eso me mandan mensajes y dicen Charly, no paro de llorar, estoy emocionado, no puedo creer el estadio entero cantando la gente, las canciones. Sí, creo que ahí en ese sentido los anticipamos nosotros un poco al circo y le propusimos al comienzo de la obra que incluyera la posibilidad de tener gente en el campo de pie, porque eso le iba a dar un marco mucho más parecido a lo que se producía cuando la banda tocaba. Y creo que fue un acierto muy grande, porque justamente los del campo son los que son como el corazón de todo eso. Si no, estaríamos todos como mirando. El campo tiene como esa sangre, esa cosa de que están ahí como participando con los artistas y muchos sacos están al lado, así, prácticamente al lado, como no podrías estar en ningún lugar. Así que, nada, creo que estamos orgullosos de que esta obra produzca esta magia con el público, que se produzca esta situación. Los preestrenos, obviamente, teníamos un poco de dudas todavía, porque los invitados y todo eso no reaccionaban como nosotros pensábamos que iba a pasar, pero a partir del día que fue la gente, el fan, en serio, el que ama al grupo, a partir de ese día nos dimos cuenta que no habíamos fallado.